Bienvenido al Trato Hecho, gracias por estar con nosotros. Uno de esos maletines, Edgardo, es el que tú vas a elegir para comenzar el programa y que ese maletín te acompañe a lo largo de todo este Trato Hecho. El 4. Maletín 4. Maletín número 8. Maletín 8. Muchísima atención, Evelyn. Que sea pequeña, pequeñita Evelyn. Muéstrame ese maletín. Que sea pequeña. 22.500 dólares. El maletín número 3, Evelyn. 3. 3. Glenda. ¿Será que equiparamos la balanza con alguna cantidad pequeña? Por favor. Muéstrame ese maletín. ¡Un centavo! ¡Un centavo! El maletín 21. Maletín 21. Que sea pequeña. Andreina. Andreina. ¡Sabe pequeñita! Muéstrame ese maletín. ¡Ahí! 25.000 dólares. El señor banquero tiene un mensaje para usted. Dígamelo, Daniel. Tiene una oferta basándose en la cantidad más alta que te queda en el tablero. Que solo es una. Manda decir que compra ese maletín. Número 4. Por la cantidad de... Dígamelo, Daniel. 5.000 dólares. 5.000 dólares por comprar ese maletín. ¡Ay, trato, Daniel! ¡Ay, trato, Daniel! ¡No! Era parte del show. Por 5.000 dólares. Edgardo Hernández vendió un maletín que tenía la cantidad de un dólar. ¡No!